Ah, sucia. ¿Por qué? Porque te está dando cuenta de que nos está tomando como nuestro pedido. Gracias a ti. A que si yo no me adoro. Más que le dije que aprendiste rápido, que se aprendiste también. Y que me gustó mucho más. Y que me gustó mucho más. Gracias.